Para ti mamita Tanto que esperé por tu cariño Ahora ves que todo me da igual Pienso que me equivoqué Porque resultaste en ser Un gran emblema de la inconformidad Así eres tú Pienso que tal vez si te olvidara Luego a ti te habría de pensar Porque con todo lo que te he amado Alejarme de tu lado Para ti sería fatal Alejarme de tu lado Para ti sería fatal Y tal vez mañana no me beses Al dejar de amarte Para hacerte comprender Que yo nunca podré ser Juguete de tus caprichos Así soy yo Cuando al fin esto haya terminado Por todo lo que ha pasado Seguro te diré Por todo lo que ha pasado Seguro te diré ¿A quién? ¿A ti? ¡Ay! Como te quise yo Oye bien Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo ¡Ay! Yo sé que compararás ¿Y qué? Y te darán cuenta Que el cariño que te di En cualquiera no se encuentra Como te quise yo Oye bien Nadie te querrá Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Muchos amores venderán Buscando felicidad Y al ver tu inconformidad Todos te amaron de marchar Como te quise yo Oye bien Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Te arrepentirás Muy tarde será Cuando quieras regresar Grítatelo a tu final Te quise mucho Pero ya ¿Qué va? Para ti Azevedo Vilá me divorcia Para ti López Pulero Lloré mucho Pero ya ¿Qué va? ¿Qué va? Lloré mucho Díselo fuerte Como te quise yo También te querrá También te querrá Como te quise yo Quiero te digo que yo Yo fui muy sincero Yo fui muy bueno Te di cariño Pasión con fuego Como te quise yo Oye bien Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Como te quise yo Muy seguro está Tu final Como tú a nadie encontrarás Gente del calor y el amor Que te haga sentir igual que yo Como te quise yo Oye bien Nadie te querrá Oye mamita Nadie te querrá Como te quise yo Anda Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Como te quise yo Como te quise yo Nadie te querrá Nadie te querrá Como te quise yo Nadie, nadie Roberto René En el violín Júbelo Júbelo Eres mala Como te quise yo 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 Cómo te quise yo, cómo te quise, cómo te quise yo Me voy pa' Nueva York Fuera, fuera, fuera Cómo te quise yo, nadie te querrá, nadie te querrá Cómo te quise yo, pero yo sé que es mentira Mentira, mentira Tú sabes, tú sabes, mamita Rita, que a mí tú no me querías Cómo te quise yo, oye bien Nadie te querrá, oye mamita Nadie te querrá, cómo te quise yo Te fuiste pa' Nueva York Buscando cosas mejores Y ahora solita en confío Oye bien, no me llores Cómo te quise yo Oye bien Nadie te querrá Nadie te querrá Cómo te quise yo Tú Tú eres, sabes, que no tu venido Tú mismo Nada de ti rumbo en el mar Y cómo te quise yo Oye bien Nadie te querrá Nadie te querrá Te quise mucho Lloré Pero ya ¿Qué le va? ¿Qué le va? ¿Qué le va? Sonora Ponceña Eso es Recordándole ayer con este tema Como te quise yo Cátex B Oye Ou Oye Oye